¡Hola, hola! Hoy vamos a aprender a hacer este globo encapsulado paso a paso. Los materiales que vamos a necesitar van a ser estas máquinas para inflar los globos, puede ser la eléctrica o puede ser la manual. Vamos a usar esta pega de aquí, que es una pega especial, para utilizarla con glitter. Ya van a ver al final del proceso. Vamos a usar este globo, que es un globo transparente. Vamos a estar utilizando globos de colores, en este caso voy a usar tres. Tú puedes poner hasta seis globos dentro, escarcha, una cinta y tijeras y cinta adhesiva. Vamos a usar también las letras que te haya pedido tu cliente o las que tú quieras utilizar. Y ahora sí, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a estirar el globo transparente. Esto nos ayuda para que entren más cosas adentro. De hecho, le puedes poner flores, le puedes poner hasta incluso un peluche, lo que tú quieras. Es increíble todo lo que puede alcanzar dentro de este globo. Ahora con la ayuda de la máquina vamos a inflar el globo y vamos a desinflarlo. Lo que estamos haciendo aquí es haciendo espacio dentro del globo para poder ir metiendo las cosas. Bueno, aquí voy a estar utilizando este líquido que es para que nos ayude a que el glitter se pegue alrededor del globo. Ya te voy a mostrar cómo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Ok, una vez que ya esté puesto todo lo que necesitamos o la cantidad que necesitemos dependiendo del porte del globo, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el glitter por dentro. Esta pega que utilizamos va a ayudar para que todo el contorno esté como brilloso. Tú puedes elegir cualquier glitter que desees. La cuestión aquí es también dependiendo de lo que el cliente te haya pedido. ¡Gracias! 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 Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir metiendo los globos o lo que vamos a poner dentro del globo transparente y vamos a inflarlo. Ok, aquí yo sí te recomiendo que lo hagas con este inflador manual. Es un poco más fácil de sostener el globo y todo eso. Así que bueno, sostén la punta del globo pequeño que estás inflando para que no se te vaya a meter dentro del globo transparente. Inflalo hasta medianamente, no tan grande para poder meter todos los demás globos. Amárralo y vas a hacer este procedimiento con todos los demás globos. ¡Gracias! 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 no las hemos hecho nosotros mismos pero próximamente te vamos a mostrar cómo hacer estas letras nosotros compramos los laminados ya hechos pero este tú también puedes hacer tus propias letras esperamos con el tiempo traerles ese contenido también aquí en el canal si quisieras verlo por favor déjanos en los comentarios saber y también no te olvides de regalarnos un like suscríbete al canal si todavía no lo has hecho activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que hay nuevo vídeo déjanos saber si es que este contenido te agrada para traerte más propuestas u opciones diferentes y bueno así nos queda el globo ahora sí ahí está el lazo ya les enseñamos también a hacer este lazo con los dedos incluso lo pueden hacer ustedes con lacitos como de tela pues ahorita estamos utilizando los normales que son de de plástico y lo que vamos a hacer es que vamos a poner el lazo aquí en la parte de abajo y listo eso ha sido todo una vez más regálanos un like suscríbete activa la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós